Mi guitarra se deja oír su voz A ver que ahí te inventé, te envío mis palabras Mi corazón, mi guitarra se deja oír su voz Y ahora hay guitarra porque eres mi hijo de dolor Y es un hombre de nuevo, si no te escucho Yo, yo, yo Que ahora quiero que aún esté, no te vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Tu solitario, sin su cariño, te muero Mi guitarra 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 Y aún la quiero, creo que espero que vuelva Casi no viene mi amor, confíete con su suelo Me suelen traer sin su cariño, me muero Mi guitarra Tú que interpretas en tu vibrar, mi preparamiento Me recibes en tu baterón, mi llanto Llora conmigo si yo la viera volver Mi guitarra Llora conmigo